Bienvenidos amigos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar que fue lo que pasó por no cortar las bares florales de mi Phalaenopsis. Así es de que acompáñenme. Empezamos. Aquí tenemos esta hermosa Phalaenopsis. Yo le llamo la orquídea prolífica porque me ha dado bastantes hijuelos y decidí dejarle tres varas florales. Tenía cuatro. Estas imágenes son de julio del 2022 y le dejé tres varas florales y les voy a mostrar qué es lo que pasó dejándole sus varas florales. Algunas de las orquídeas secan las varas pero esta orquídea no. Y aquí tenemos el principio de un hijuelo o sea un keiki en una de las varas florales y también tiene aún algunas yemas ahí. Que están un poco abultadas. En este video no se pueden apreciar muy bien pero en persona sí se puede ver. Aquí tenemos lo que es el principio de un keiki. Se le ven sus hojitas ahí. Y ustedes pueden ver que aquí le corté algunas de sus ramas laterales. Ahí están. Y aquí tiene otra ramificación y ahí tiene una yemita que está un poco abultada. Lo cual quiere decir que de ahí va a salir alguna vara lateral o algún keiki. Aquí tenemos una de las otras varas. Y en esta ocasión sacó dos botones. No vara floral pero de ahí de la yema salieron dos botones florales. Aquí tiene una hoja nueva. Y esta orquídea la tengo desde el 2018 y cada año me florece. Y aquí están ya sus dos botones abiertos en el mes de agosto. Aquí están los dos botones que les había enseñado. Aquí está un keiki con dos flores. Miren nada más. Eso es lo que ha resultado. Y ahora aquí la tenemos en el tiempo presente que estamos en el mes de noviembre. Noviembre y ahí tiene otro keiki, otro hijuelo que se le está formando. Ahí se puede echar de ver. Y miren nada más el hijuelo que les había mostrado en las imágenes anteriores. Aquí está otro hijuelo que tiene un montón, un pinpollo. Y en la punta también tiene otro hijuelo que se le está formando. Y es por eso que yo le llamo la orquídea prolífica porque ya me ha dado tres keikis. Y con estos dos ya van a ser cinco y quizás seis. No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta orquídea. Y todavía no saca vara floral. Posiblemente saque de una a dos varas florales nuevas. Yo les voy a estar dando la actualización de esta orquídea. Así es de que si no se han suscrito los invito a suscribirse. Activar todas las notificaciones para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo contenido. Y por favor déjenme un lindo comentario y denme un like. Es gratis, no cuesta nada. Miren ya su hijuelo ya tiene raíces. Y tiene cuatro hojas. Cuando el hijuelo ya tenga las raíces más largas se puede desprender de la madre y plantarlo solito. Pero no lo voy a transplantar hasta que esta orquídea no deje de florecer. Porque también ahí vienen más hijuelos en camino. Aquí en la punta de la vara se ve que va a tener un hijuelo también. Aquí está otro hijuelo. Entonces ahorita ya lleva como tres o cuatro hijuelos que van comenzando. Esta orquídea es de flores pequeñas pero abundantes. Yo les voy a mostrar al final de este video como se ve en plena floración en primavera. Como se vio esta primavera del 2022. Y miren son de unas hojas grandes y muy bonitas, muy saludables. Ahí pueden ver ustedes sus tres varas florales. Y tenía cuatro, solo que decidí quitarle una. Y esta orquídea tiene su etiqueta y ahí podemos ver que la tengo desde abril del 2018. La transplanté en el 2021 y la volví a transplantar también este año porque se me llenó de hormigas. Miren aquí están. No se pueden ver sus raíces. Un poco se pueden ver porque están adentro de la maceta. Y esta maceta es una maceta transparente que tiene orificios para que el aire circule. Es muy importante que circule el aire para que no se pudran sus raíces. Arriba tiene un poquito de musgo para mantener la humedad. Estamos llegando al final de este video amigos. Así es de que los invito a darme un me gusta y a suscribirse. Les voy a mostrar cómo estaba esta bella orquídea. Perdón, miren en marzo del 2022. ¡Qué belleza! Y ahí están los dos keikis que me dio. Y ya los separé. Este keiki tenía su propia vara floral. Estos dos keikis los separé. Si gustan tengo el video de cuando los separé y los planté solitos en su propia maceta. Los invito a ver ese video. Lo tengo en mi canal. Y les enseño cómo separé los keikis y cómo los planté. Así es de que aquí está la orquídea como se veía en el mes de marzo del 2022. Que viene siendo de este año. Y vamos a ver esta vez cómo termina esta orquídea. Cuántas varas florales me va a dar y cuántos keikis me dará. Así es de que si ustedes quieren saber qué pasa con esta orquídea. Suscríbanse. Activen todas las notificaciones. Para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo contenido. Y compartan con sus amistades. Para que este canal siga creciendo amigos. Si les gustan las orquídeas están en el lugar correcto. Así es de que nos vemos en el siguiente video amigos. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós.